Muy buenas, hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate turquesa. Cada día digo un día, cada día digo un día, cada día digo un color distinto, ¿por qué? No lo sé, no me hace ni gracia, pero ya es por la costumbre. A ver, no puedo dejar objetos, con lo cual pues voy con lo que voy, pero bueno, no pasa nada. Pero estoy viendo a ver qué podría quitar. De momento lo ordenamos. ¿En serio se ordena así? Ah, vale, sí, los objetos que se equipan. Dos manzanitas que no harán falta, vaya aranja tengo solo dos, pero tengo una semilla a revivir, un elixir máximo, muchas vayac meloc. No sé, es que algunos de vosotros me dijisteis que, eh, no, es que te toca contra Rayquaza. Y otro dijo, no es ahora, falta mucho, así que realmente no sé si ahora me las tengo que ver con Rayquaza o no. Si es así, pues tengo un poco de miedo, la verdad. Tengo, ah, pero tengo muchas rocas y muchas cosas. No sé, veremos. Me he cargado a todos los demás con rocas, los jefes y eso. Así que realmente no sé, va a ser tan fácil como las otras veces, espero que sí, pero no lo sé. Movimientos debería tener todo, vale, correcto. Vamos a dejar que Squirtle haga sus cosas porque, ¿ves? El viento hielo me hubiese quitado a mí bastante. No falles. ¿Por qué fallas, escuero? Mátalo ahora, ahora. Bueno, subimos niveles. Sí, algo aportará. Mira eso, subieron tres. Los PS, el ataque dos, defensa dos. Bueno, pues sí, se debería notar. No, otro de estos no. ¿Y eso es porque se han quedado ahí? ¿Qué hace ese? ¿Se va? ¿Se va de mi lado? No apuntes hacia allá. Es que mira que le estaba dando hacia la izquierda, pero como esto no se mueve... ¿Por qué te vas? ¡Madre mía, Antonia, chaval! ¿Y ahora por qué se va este hombre? ¡Quiere venir conmigo! Pesado. Ese va usted. ¿Veis que ahora no me subía? Joder, otro de estos. Venga. Mordisco. Y ahora no se gira. ¿Por qué no ataca, Squirtle? Venga. A ti se lo coge eso. No sé cómo se hace para que Squirtle vaya allá a coger eso. Pero bueno, pues nada. Tío, es que ver que el Absol se iba a su bola, en plan... Sí, yo me voy de aquí. Tío, en serio, pero... Siempre voy por el último sitio. Esa es. Venga, vámonos. Está durmiendo. Dejémoslo en paz. Iban a atacarlo, ¿eh? Iban a atacarlo, pero bueno. Me hubiese podido ir igualmente. Madre mía. Podrías hacer pistola agua siempre. Te lo digo ahora. Vamos a hacer una cosita. Que es salir de ahí. Cuanto antes mejor. Porque si no después... Se quedan ellos ahí sin hacer nada y tengo que hacerlo todo yo y no me apetece. Hola. Venga, una piedra. A ver a que ataquen ellos. ¿Quieres atacar, Absol, por favor? Bueno, seguimos de nivel. Guay. La verdad es que sí. Me alegra. Ahora, si Absol también subiese algún nivel, no te diría yo que no, ¿eh? No te diría yo que no. Estaría bastante bien. Y eso. Vale, la escalera está allí. Vamos a pillar las moneditas. En algún momento podré volver a comprar cosas y serán útiles. Supongo. Mierda. ¡Oh! Y le da. Maravilloso. Perfecto. Está preocupado ya porque tanto doble equipo, digo, no le vamos a dar. Vamos a estar aquí todo el día y nos va a matar. Pero no, ha ido bien. Han cogido una gomi marrón. Pero no voy a ir a por ella. Me da igual la gomi marrón. Sinceramente. Y llegamos al final. Se ha parado la música. Llegamos al final. Vale. Por fin llegamos. Esta es la cima, ¿no? ¿Dónde puede estar Ninetales? Me pica la ceja, coño. Ahí están. He visto a Tia Smile. Sí, los veo. Oh, no, no, no. Vale, vale, vale. Uy, uy, uy. A la casa. No sé qué voz le puse, pero no tengo mucha voz para hacer cosas muy exageradas. Así que voy a hacer una voz normal. Ya era ahora. Por fin nos alcanzamos. Vuestra huida nos ha arrastrado hasta aquí. Este sí que me acuerdo era... ¡Calla, tiranitar! Era algo así, ¿no? Por fin podemos ajustar cuentas pendientes. Casi no puedo contenerme. Me muero por luchar. Escuero, no pienses mal de mí. Es que no sé ser compasivo. Tia Smile, ya sé. Yo no quería este desenlace, pero así lo ha querido el destino. La misión de un equipo de rescate es ayudar a tener la paz. Os aplastaremos con toda nuestra fuerza. ¡A por ellos! Vale. ¿Qué pasa aquí? ¡Deteneos! Es Ninetales. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ninetales! ¿Qué? ¡Ninetales! ¿Es ese? ¿Es Ninetales? La leyenda. Era cierta. La voz más normal del mundo la tiene el que debería tener la voz más... ¡Ah! Pero no sé qué voz le puse. ¡Dejad de luchar! ¡Dejad! ¡Dejad de! No sé qué voz poner. ¡No sé qué voz poner! ¡Dejad de luchar de inmediato a la casam! Estos son mis invitados. ¡Dinos Ninetales! ¿Quién es el humano que aparece en la leyenda? Espera. Antes de responder a eso, a ver, ¿acierta la leyenda? Según tu respuesta, puede que no me quede otra opción que acabar con ellos. Si los demás piensan que mi maldición es o no una leyenda, es un asunto que no me importa. No obstante, es verdad que ocurrió. Hace muchos años intenté maldecir a un ser humano. Sin embargo, justo en ese momento, Gardevoir, que iba con el humano, se puso en medio. Aquel Pokémon cargó con la maldición destinada a ese ser humano. Entonces, el humano hizo algo despreciable, abandonó a Gardevoir y huyó. Finalmente, aquel humano se convirtió en un Pokémon. Hoy en día, ese humano vive entre nosotros como un Pokémon. ¿Y quién es ese humano? ¿Quién es el humano del que hablas? Tia Smile. Tranquilízate, no eres tú. ¡Wua! Pero, sin embargo, soy un humano que vive en el mundo de los Pokémon, con lo cual, algo raro pasa igual. ¿Eso qué has...? ¿Qué es lo que has dicho? Que Tia Smile no es el ser humano de la leyenda. Eso es lo que he dicho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me ocurre? No puedo moverme. Respira profundamente. Inspirar, 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 inspirar. Inspirar, inspirar. ¡Guau! Eres un perro. De momento, Squirtle es un perro. ¡Oh, genial! Eso es genial. Sabía que no era Tia Smile. Justo lo que pensaba. Tia Smile no haría algo así. Tengo otra cosa que decir. Es verdad que predije que se perdería el equilibrio del mundo. Sin embargo, el equilibrio del mundo y el humano que se convirtió en Pokémon no están relacionados. La causa de esos desastres naturales está en otro sitio. Vale, yo digo que el humano es Gengar. Que el humano murió. Abandonó a Gardevoir significa que murió y se convirtió en Pokémon porque Gengar es un fantasma. Y cuando muere alguien se convierte en fantasma. Bueno, es lo que más sentido tiene en mi cabeza, por lo menos. Así que, de momento, en mi cabeza... Vosotros que lo sabéis todo, no me lo digáis. Pero de momento, en mi cabeza, yo pienso que Gengar será el humano. Como acierte... Es que no suelo acertar estas cosas. Como acierte será lo más raro que he hecho en mi vida. Vosotros estabais equivocados. Duraste Tia Smile y os lanzasteis en su persecución. Lo sentimos. Gengar nos lo hizo creer. A mí no me engañó. Sospeché de Gengar desde el principio. Este también sospecha de Gengar. Bueno, a lo mejor lo que dice es que sospecha de que no decía la verdad. Pero... Da igual. Tia Smile no parece alguien capaz de traicionarte. Me encantaría poder creerte. Pero debo decir que... Debo elogiaros por aguantar en este viaje peligroso y duro. Pero también por descubrir la verdad. Estoy impresionado a Tia Smile. No es genial. Sabía que tenía razón. Un momento. ¿Por qué se convirtió Tia Smile en un Pokémon? Exactamente. Entiendo que Tia Smile no es el ser humano de la leyenda. Entonces, ¿por qué se convirtió en un Pokémon? ¿Quién eres? El suelo se mueve. ¿Es un terremoto? La corteza terrestre se está moviendo. Los desastres se están agravando por momentos. Todo esto va a despertar a la bestia de la Tierra. La bestia que duerme en el subsuelo. Groudon va a despertarse. ¿Cómo? ¿Que Groudon va a despertarse? ¿Groudon? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Quién es Groudon? Es un Pokémon legendario del que solo se hablan los mitos. Es el Pokémon que elevó la Tierra y creó los continentes. Se dice que se echó a dormir tras mantener una lucha épica contra Kyogre, su archienemigo. Si Groudon quedase suelto, se desataría el caos. Debemos detenerlo. Iremos nosotros. Os acompañaremos. No, debéis permanecer fuera de esto. Groudon es mucho más poderoso que cualquier otro Pokémon al que os hayáis enfrentado. Nos encargaremos nosotros. No hay más que hablar. Debéis volver a vuestra base a tomaros un merecido descanso. No os preocupéis por nosotros. No le dan el rango oro a un equipo cualquiera. Terminaremos con esto y estaremos de vuelta antes de que os deis cuenta. Decidido. Vamos a apaciguar a Groudon. Bien, tío. Quiero ir ya a casa para poder levear 10 niveles más. El equipo de Cassand se abrió camino bajo tierra para aplacar a Groudon, que había despertado. Mientras, libre de toda sospecha, el equipo de Tía Smile finalizó su largo y azaroso periplo y volvió al calor de la base de su equipo de rescate. Todo correcto hasta aquí. ¿Quieres guardar? No, da igual. Mientras tanto, en la plaza Pokémon... La bienvenida, ¿no? Ah, no. Venga. Oídme. ¿Por qué no estáis por... Ahí, dando caza al equipo de Tía Smile? Eso es fácil de decir para ti. Para nosotros es demasiado difícil. Dicen que el equipo de Tía Smile ha ido muy lejos. Si los siguiera... Y éramos no creo que llegásemos más allá de la mina a la pizlazuli. ¿Yé? ¿Qué? Recuerdo que la voz... Yo me vine a la partida de búsqueda, pero huyeron al Monte Igneo. No puedo arriesgarme a ir allá, así que les perdí la pista. Claro. Soy de tipo planta y hielo. ¡Y hielo! Ah, no, no es hielo. Perdón. ¡Hostia! Creía que era Snover. Y es Shiftry. En fin, soy lo más imbécil. Te juro que en mi cabeza, todo este tiempo que he estado aquí en pantalla, Shiftry era Snover para mí. No sé. Pero bueno. No sé qué fue del equipo de Tía Smile después de eso. Pensar que se arriesgaron a ir al Monte Igneo son fuertes. No puedo seguirles. ¡Eh, que yo también soy tipo planta! Y yo fui. Shiftry, venga. ¿Qué cosa más débil de Pokémon? Menuda panda de cobardes. Se te va la fuerza por la boca. Y tu equipo, Gengar, solo te dedicas a dar vueltas por la plaza sin hacer nada. Predicad con el ejemplo y vosotros. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nuestra función es asegurarnos de que todo el mundo sepa de la huida de Tía Smile. Esto es un cargo que os habéis dado vosotros mismos. Vaya, menuda noticia. ¿Quién? ¡Oh! Medicham. ¿Qué ocurre? Tía Smile está... ¡Oh, ya era hora! Por fin nos hemos librado de Tía Smile. Creía que... Tío, es muy malo Gengar, ¿eh? Este juego es un poco más profundo de... De lo que pensaba. O sea, la muerte es un tema que en la saga principal de Pokémon se ha tocado muy pocas veces. A lo mejor dos o tres. Porque está en Kanto. Bueno, después se repite en Yoto quizá, pero es la misma historia exacta que Kanto. O sea, es como... Sí, lo mismo. Y creo que después... En X y Y no se dice algo de la muerte con AZ o algo así. No sé, pero ahora mismo este, que Medicham haya dicho eso y Gengar inmediatamente haya pensado en que he muerto... Es... No sé, no me lo esperaba y me ha gustado. ¿Me ha gustado? No, más bien lo contrario. Tía Smile ha vuelto. ¿Cómo que has dicho? Sí, hola, soy yo. Gengar, ¿preparado? ¿Para morir? ¡Eh, allí! Tía Smile. Han vuelto. Hola a todos, estamos de vuelta. Por fin hemos vuelto. Tanto tiempo fuera de casa. Es agradable volver a ver de nuevo. Volver de nuevo a la plaza, Tía Smile. Oh, eres tú, Gengar. ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde sacaron esa tranquilidad? Quizá... Gengar, has estado diciendo todo tipo de mentiras, ¿no? Tía Smile no tenía nada que ver con todo aquello. Tía Smile era inocente. ¿Mmm? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? Claro, encontramos a Ninetales y nos lo contó todo. Tía Smile no es el ser humano de la leyenda. Volvemos en cuanto supimos la verdad. Una cosa, ¿y Ninetales no podría haber dicho quién es ese humano? Porque dice, sí, mucho vive entre nosotros, tal y cual. Coño, dinos quién es y punto. No, es que después ha venido Groudon y tal. Coño, pero... Es que no sé. En un momento lo digo. No eres tú, es él. Es ese otro Pokémon que conocéis. No, pero teníais que callárselo. Un momento. Aún no podemos creeros. Si eso que decís es cierto, dadnos alguna prueba. ¿Una prueba? ¿Dónde está esa prueba? Uf, es que esto ya... ¿Quieren pruebas? ¿Pruebas de qué? ¿Qué prueba le podríamos dar? No tenemos ninguna prueba. Qué mala suerte. Solo habéis vuelto para que nos resulte más fácil deshacernos de ti. Qué pocas luces. Y ahora, amigos Pokémon, esta es nuestra oportunidad de librarnos de Tia Smile. Y nadie le hace ni puto a casa. ¿Qué os pasa? ¿No queréis libraros de Tia Smile? Yo siempre he creído en Tia Smile. A mí no me engañas. Cállate. Yo... No cuentes conmigo. El equipo de Tia Smile ya me ha salvado en una ocasión. Colaboré en la búsqueda sin saber muy bien por qué. Tú nos confundiste. Pero no me creo que Tia Smile sea un Pokémon malvado. Qué miedo me das. He oído suficiente. Yo creo a Tia Smile. Sí, es verdad. ¿Quién necesita más pruebas? Todo el mundo confía en nosotros. Eso es lo que iba a decir. Últimas noticias. A ver qué tiene este para nosotros. Ahora que dirá, Tia Smile ha vuelto. Estoy aquí, hola. ¿Qué tal? Soy yo, he vuelto. Sí. ¿Qué es esto? Parece la gaceta, ¿no? Vale, lo leeré en voz alta. Veamos. No pongo voces. Es que tengo... Por el aire acondicionado supongo tengo la garganta un poco ahí. Tia Smile inocente. Tia Smile se encontró con Nineties en el monte Escarcha. Quien declaró que no era el ser humano el del que hablaba la leyenda. Todo ello ha dejado en evidencia a Gengar y a sus maliciosas acusaciones. ¿Maliciosas? No sé qué ha dicho. Maliciosas. He entendido eso. ¡Maldito! Bueno, nos vemos. Hasta luego. Venga, ahí se va. Para, mentiroso. Nos has engañado. Vale. No he recordado cuál era el equipo de Gengar. Y estaba preguntándome quién eran. Eran Ekans. Y me he dicho. Os doy la bienvenida. Me alegra que hayáis vuelto. Es genial volver a casa. Hemos vuelto como prometimos. Me alegro tanto. Ya nadie sospechará de Tia Smile. Sí, yo también me alegro. Ya no tendremos que seguir huyendo de todas. Muy bien, Tia Smile. Nos merecemos un descanso. Me voy a dormir. Nuestro equipo de rescate vuelve al trabajo mañana. Vamos a por todas. ¡Bien! Los miembros del equipo se han ido a sus respectivas zonas. Si quieres aumentar los efectivos de tu equipo para una misión, visita a tus amigos. Vale, lo de siempre. O sea, ¿por qué me lo explican ahora? De repente no me lo han dicho en la vida y de repente ahora volvió. No he soñado. Esperaba un sueño ahora con Gardevoir, pero no he soñado. Ok, ok. ¿Y ahora será normal? ¿Será como siempre? Hola, Tia Smile. ¿Has dormido bien? Bueno, vuelvo. Sí, es como siempre. Y viene este. Nos da las noticias o lo que sea. Pelipper ya nos ha traído el correo. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Mirar correo. Y son misiones normales. Pero rango B y C, o sea, ya son más... Mejores. Vamos. Leer. ¿Cómo me alegro de que hayas vuelto? Te seguiré entregando cartas otra vez. Desde que te fuiste se me ha hecho el pico más pequeño. Prepárate porque voy a llenar de cartas ese buzón tuyo. Ok. Vale. Tenemos a nuestro equipo allí. Un momento. Voy a visitar... No recuerdo a qué nivel estaba. Que era Tyson. Mi último... Mi último... ¿Cómo se llama? Titular. Nivel 19. Hombre, no estar excesivamente bajo. Lo podría usar, pero... No sé si pasar de usar a... A otros Pokémon. O sea, yo creo que Squirtle y yo... Un poco sobreleveados y ya está. Es que llevar a tres Pokémon... Después hacer lo que quieren es muy difícil de controlar. Y sinceramente... No me gusta. Vale. Se disculpan de... Por habernos tratado tan mal y tal. Vale. Y ahora podemos comprar. No queda sitio para transportar. Es verdad. Es verdad. Es muy cierto. ¿Qué hace Shift aquí? Ah, Shift es bueno. Es que como tiene pinta de... Cosa mala. Sí, sí, sí. Todos están aquí... Lamentándose de... Oh, qué pena. Lo siento mucho y demás. Vale. Vamos a... Dejaré esto. El Elixir también. La Semilla Revivir también. La Comioro. Esto. Esto y esto. Creo que con eso... Ya está. Vamos a ver las EMTs. Porque sigo queriendo alguna EMT chula. Descanso, descanso y paz mental. Bueno. Espérate que te quería vender una cosa. La Semilla Común. ¿Qué? Dame mi Poké. Y ya está, tío. Sí. Todos se disculpan. Ya lo sabemos. Vale. Tema de enlaces voy bien. Tema de... Voy bien de todo en realidad. A ver, tú... Ya me vende cosas mejores, ¿no? Pradera Encanto Sabana. Vieja Central. ¿Vieja Central? Sí, sí, no. Todo esto ya lo tenía. O sea, no me vende nada nuevo. ¿Qué más hay por aquí? Es que... Algo tiene que haber. Aquí... Era para levear o algo así. Me arrepiento. La leyenda que conté ha causado mucha agitación. Me dejé llevar y conté aquella historia. Debí haberlo pensado mejor. No aporta nada. Aquí está el Caterp y el Metapod. Creo que ya no queda nada por hacer. O sea, aparte de misiones. En plan, para rellenar y hasta que... Hasta que... ¿Cómo se dice? Que salga la... La siguiente misión principal de la historia. Con lo cual, yo creo que... Voy a dejar el vídeo por aquí. Un poco más corto. 20 minutos. No llega a 20 minutos. Pero es que si no tengo nada más que hacer, sinceramente. Si lo de los enlaces paso. Tenemos a Absol. Es verdad. Podría llevar a Absol. De hecho, ya que está a nivel 20 o 21, lo voy a llevar. A ver. Efectivamente. Me ha añadido más cosas. Esto es importante porque... Yo digo, en algún momento tiene que añadir más. No puede ser que sean todos siempre tan pocos y tan... No sé. Y efectivamente están normal, fuego, hielo, tierra, bla, bla, bla. Pues voy a hacer esto. Entre este vídeo y el vídeo que viene. Voy a levear un poco. Voy a hacer todos estos dojos. Por tenerlos hechos. Tampoco me preocupa. Y... Y sinceramente no sé si coger algún Pokémon de los que tengo ahí. O Absol o Taiso. No tengo ni idea. Porque no me apetece mucho, la verdad. Prefiero ir solo nosotros dos. Y ya está. Y además que me dijisteis una vez que el juego es perfectamente posible pasárselo solo siendo nosotros dos. No necesitamos a un tercer Pokémon. Con lo cual... Supongo que vamos a ir nosotros dos y ya está. Bueno. Nada más. Voy a levear, pues nada. Tampoco mucho supongo, pero un poco sí. Los dojos, todos. Y las misiones hasta que me salte. Voy a ir guardando después de cada misión. Por si acaso salta algo de historia. Poder restablecer el guardado. Empezar desde allí. Y poder grabar el trozo de historia que posiblemente salga o no salga. Así que dicho esto. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ya. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.